Vamos a continuar con Death Cells. Primer nivel no creo que cueste mucho. Vale. Un level up. Vale. Un level up. Un level up. Vamos por aquí arriba. Otro level up. Vamos a subirnos la espada otra vez. Ya se nota el daño. ¿Y esto qué es? Un elite. Y... Está bueno. No, 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 no. Oh, reventado. No me han dado un arma más. Más que... Dale. Dale. Esto está mejor que lo que llevábamos. Vale, cada tres golpes hacía un crítico, me acuerdo. Que me ha quedado esto, tío. No sé si esta es mejor que otra o no, alcanzaría esto, así que vamos a ir ya. No sé si aquí es donde fuimos la última vez o no. Pero bueno. Vamos aquí a subir nada. Vamos con brutalidad. Vamos para adelante, por ahí se puede mojar creo. Vamos. 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 Vamos por aquí arriba. Primer nivel que es muy fácil en comparación, ya a los siguientes. Ahí, ahí, una extra de nivel. ¡Suscríbete! ¡Songela! Lo puedo usar infinitamente o como va a ir. No alcanzaría esto, sí que... Pues nada, vamos para allá, vamos con la espadica, eso me supongo que será para un asco a inicio con alguna espada nueva o algo, es que no, no lo sé. Brutalidad, ya que vamos a ir a brutalidad. Creo que hay armas que en plan de que si aplica sangrado meten más o se aplica hielo, como en este caso, así que a ver si pudiéramos encontrar... ¡Oh, por poquico eh! Una arma de brutalidad y ya nos subiremos un poco de vida. Con dos células. Y vámonos para allá. No, no sé, con dos necesitarmos otra espada. Tienes, me han metido guay. Vamos a curarnos. Bueno, si por aquí es por donde hemos venido hasta allá. Otro más de nivel. Ah vale, aquí dentro está todo equipamiento. El hielo va a hacer más daño. Eh, bomba. Vamos a dar un teletransporte. Eh, ¿qué puede ser? No, claro, ¿no? Ya tenemos una arma nueva o... Veo, jueguen. No meichts... No me conozco bien todavía, muchas cosas. No, no quita mucho al menos. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. Mierda. Ah... Qué jodido. ¿Esto qué es? Ah, vale. Oye. Perfecto. todo está a la venta provoca sangrado y si está congelado hace mucho más daño me lo voy a quedar vamos a pillarlo si congela granada congelante pues ya está guamba o camba los condenados quiero ir a los otros que todavía antes me han matado no creo que nos maten pero vamos a ver donde podemos ir ahí coño eh no está abajo no quería ir si es un normal soy muy tonto ya del tiempo nos olvidamos la que hemos encontrado no era la la óptima vale por aquí aquí alcantarillo aquí alcantarillo vamos a invertir vamos a invertir el arco vale vamos a quedar vamos a lanzar las habilidades cada menos así la congelante la tenemos otro rato otro rato tampoco pero un 30% un minuto oye pues tampoco ha sido pensaba que va a ponerme ahí algo pero no o até o no o 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 ¡Gracias! Oye, ¿estas puertas? No ha pasado nada. A lo mejor hay que también pillar alguna runa de esas o algo, para las puertas. No lo sé. Tío, sube el daño de todo eso. Para adelante, táctica. ¡Hostias! Están reventando. Necesitamos cura de... ...de la otra. ¡Buah! Vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, podéis darle like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!